La República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando, progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tiene. República Dominicana actualmente en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Continuamos en Por Aire, Mar y Tierra. En la Tierra, en Por Aire, Mar y Tierra. Señores, los combustibles, subieron muchos de ellos, vámonos a verlo ahí. Los combustibles derivados del petróleo subirán de un peso a tres pesos durante la semana del 28 de abril al 4 de mayo, con la excepción del gas licuado de petróleo, que mantiene su mismo precio, en un marco de incrementos sostenidos en la cotización del petróleo. Una resolución del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, establece que el galón de gasolina premium se venderá a 243 pesos con 30 centavos. En tanto, que la gasolina regular se coloca a 230 con 20 por galón. Ambos tipos suben tres pesos cada uno. El galón de gasolina regular alcanza los 187 con 50 con alza de un peso y el tipo óptimo a 197 con 60 por galón se incrementa en dos pesos. El Actur, que es el combustible que utilizan los aviones jet, las turbinas, por galón costará 149 con 90, sufre un alza de tres pesos. Y el Act Gas, que es el combustible que utilizan los aviones a pistón, que también lo utilizan para fumigar las hortalizas, los bananos, este se mantiene al precio de 352 con 7. El gas licuado de petróleo sigue a 113 con 30 por galón, al igual que el gas natural, que continúa en 28 con 97 por metro cúbico. La tasa de cambio promedio fue de 49 con 48, según sondeos realizados por el Banco Central de la República Dominicana. Así que ya saben, el precio de los combustibles a partir de la medianoche de hoy. Y en otra información tenemos, señores, que los industriales rechazan advertencia del sector transporte de carga de la República Dominicana. Industriales rechazan a la advertencia realizada por la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, de paralizar el servicio o aumentar la tarifa del transporte de carga si el gobierno y el sector privado no acogen el llamado a diálogo para buscarle una salida al supuesto impacto que les está causando los precios de los combustibles a FENATRADO. Circe Almanza, vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, expresó su interés de reunirse con FENATRADO, pero asegura que deben desistir de las amenazas. Mientras que el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, declaró que los servicios que ofrece FENATRADO no son competitivos porque su monopolio les permite asignar la tarifa que ellos quieran. Además, enfatizó en que se debe dar la oportunidad a otras compañías de transporte para que el empresario pueda utilizar el servicio que más se ajuste a sus necesidades. Entonces, esto es el cuento de nunca acabar con el sector de FENATRADO, pero ahí en el FENATRADO es un sindicato muy poderoso, diputados, generales, empresarios, de todo tipo. Macos y Cacatas tienen ahí la dirección y ellos entienden que pueden hacer lo que ellos quieran. FENATRADO, quizá FENATRADO pudiera observar lo que sucedió en una ocasión con el sindicato más poderoso que ha tenido el país para mí, que es Citracode. Y vino un señor llamado Macorís y lo demolió hasta hoy en día. Uno se debe comportar siempre como el bambú que se dobla, aunque no rompe, pero el que se comporta como el acero, como le pasa a este sindicato, es posible que si se sigue comportando como el acero, se rompa y fracase. Hay que tener flexibilidad y eso de creerse los dueños de un sector, de un país, no resulta. Mientras más cara sea la carga, más caros nos llegan los productos, los productos a nosotros, los ciudadanos. Y FENATRADO no le importa. Lo único que le importa es el pago a sus asociados, a ellos. Hay que ver qué decisión se va a tomar en algún momento con estos superpoderes que andan en la sociedad dominicana. Tanto Donald Trump como Vladimir Putin estrenarán limusina blindada. Ahí tenemos la foto. Sin dar a conocer detalles técnicos, algunos medios estadounidenses y rusos han anunciado de la fabricación de las nuevas limusinas blindadas que conformarán las nuevas flotillas de los mandatarios de estos países, que éstas ya están listas para su uso. Tanto Donald Trump como Vladimir Putin serán los encargados de estrenar los nuevos vehículos oficiales blindados, en ambos casos dotados de una carga tecnológica sin precedente. Aunque ninguna de las empresas responsables de estos proyectos ha revelado ningún detalle técnico de los modelos. Según se ha podido saber, el Servicio Secreto de los Estados Unidos ya tiene en su poder la flota completa del nuevo vehículo, del que tampoco se sabe exactamente cuántas unidades la componen, aunque se cree que son 12 ejemplares en total. Este ha sido desarrollado por General Motors y recibe el nombre de la Bestia 2.0, ya que es la segunda generación del modelo estrenado por Barack Obama en 2009. En ambos casos, se rumorea que la presentación pública está cerca. En el caso del vehículo estadounidense, podría ser presentado este mismo verano. Y en el del ruso, se ha confirmado que será desvelado antes de que acabe el año. Ahí tenemos ese modelo de la limusina. Limusina. Es todo en su sección en la tierra. Vámonos a la pausa. Y a retornar, venimos con más información en el aire. Ya regresamos en Por Aire, Mar y Tierra. El Centro Aeronáutico Tripulantes es el único en el país con todos los equipos necesarios para brindar un entrenamiento de primera a azafatas y sobrecargos, avalado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Contamos con los espacios requeridos para un entrenamiento con todos los estándares internacionales. Nuestro cuerpo de instructores son de primera línea. Al concluir el proceso de formación, el IDAC emite a cada alumno la licencia aeronáutica de tripulante de cabina reconocida en 191 países. Llámanos e infórmate. Estamos en Santo Domingo y en Santiago. Estamos en Santo Domingo y en Santiago. En Por Aire, Mar y Tierra. Señores, y ya en su sección en el aire, tenemos que el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil, el CESAT, reconoce a sus miembros, a los AXE, los policías o los miembros de esta institución. El general de Brigada de Defensa Aérea Aracenis Castillo de la Cruz de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, junto a la Comisión de Ética, reconoció a 25 de sus miembros por su ardua labor y compromiso a favor de la seguridad en los aeropuertos y el apego a los valores éticos de la institución, donde tres de los miembros recibieron obsequios como AXE, destacados en virtud de lo que los mismos tuvieron alta valoración y mantienen una trayectoria sin faltas disciplinarias. El director general, en su mensaje, valoró el trabajo de cada miembro que conforma ese cuerpo especializado, exhortándolos a cada uno a seguir apegados a la responsabilidad al momento de desempeñar su trabajo. La verdad que después que a los aeropuertos llegaron ya hace unos de 15 a 20 años que está este cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria, el general piloto, mayor general piloto, Damián Castro Cruz, fue su fundador, su primer director, y creo que después general Marichard, si la memoria no me traiciona, de la Fuerza Aérea Dominicana. Cuando no existía este cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria, lo que se utilizaban eran los militares que venían de cualquier parte del país a los aeropuertos, a los diferentes aeropuertos, pero esto era difícil porque no tenían formación en aeropuertos, estos militares. no tenían una forma de tratar diferente o con cortesía porque son personas formadas para el combate, no son personas formadas para estar compartiendo o deliberando informaciones entre un ciudadano y ellos. Pero ya con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria las cosas son distintas. Aunque hay algunos, como en todo lugar, que pueden exceder los límites, pero la gran mayoría de estos jóvenes hacen excelente trabajo en los aeropuertos. Qué bueno. Antes era muy distinto y difícil, pero ya hoy en día, a pesar de que hacen falta muchos miembros, hay alguien que publicó una foto de un AXED que se quedó dormido. Esa persona debió ser más condescendiente porque es que estos jóvenes muchas veces exceden el tiempo de trabajo por la carencia de miembros que tiene esta misma institución. Y si usted sabe de esa materia, usted lo que hizo fue un abuso prácticamente con esta publicación, conociendo o porque no hay un anuncio para que usted no publique eso. Es una pena cuando la comunicación se coge para el beneficio propio, no para jugar error de comunicar las cosas de manera objetiva, sino por intereses propios. Y en otra información, en la sección en el aire, tenemos, ¿saben ustedes por qué los asientos en los aviones van de espalda y son más seguros en los aviones? Expertos aeronáuticos aseguran que los asientos mirando hacia la parte trasera son más seguros que en la posición tradicional. Esto se debe a que en caso de impacto, el centro de gravedad del pasajero se distribuye a lo largo del asiento, en vez de distribuirse entre las correas del cinturón de seguridad. Los aviones militares y los jets privados tienen asientos de espaldas a la cabina, pero en vuelos comerciales, hasta el momento, solo las clases más exclusivas de unas pocas líneas aéreas cuentan con los asientos en posición inversa, empleados solo para dar mayor privacidad entre pasajeros que viajan juntos. Pero como en caso de impacto, el peso de gravedad es mayor, los asientos tendrían que ser más pesados para resistir esta carga adicional. Y por ello, también el piso tendría que tener un refuerzo para soportarlo. Pero toda esta seguridad podría incurrir en más gasto para las aerolíneas, ya que más peso equivale a más combustible para que la aeronave pueda volar y más consumo significa mayores costos para el billete, para el boleto aéreo. Por lo cual, la ecuación queda descartada para las aerolíneas de vuelos comerciales. Así que está, y tiene la razón, por la cual los asientos no van en forma invertida. O sea, viendo hacia la cola, no se puede colocar porque hay que reforzar tanto el asiento como el piso donde va. Y al tener mayor peso, esto significa mayor consumo de combustible. Significa que el avión se puede llevar menor carga y consumo, combustible, carga, eso es dinero. Y por eso, las aerolíneas lo colocan, a pesar de ser más seguro, mirando hacia la cola, lo colocan mirando hacia la cabina del piloto. Es todo en su sección en el aire. Nos vamos de nuevo a la pausa y retornamos con la sección final. No le cambien. Ya regresamos en Por Aire, Mar y Tierra. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando, progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tiene. República Dominicana actualmente en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. El Centro Aeronáutico Tripulantes es el único en el país con todos los equipos necesarios para brindar un entrenamiento de primera a azafatas y sobrecargos avalado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Contamos con los espacios requeridos para un entrenamiento con todos los estándares internacionales. Nuestro cuerpo de instructores son de primera línea. Al concluir el proceso de formación, el IDAC emite a cada alumno la licencia aeronáutica de tripulante de cabina reconocida en 191 países. Llámanos e infórmate. Estamos en Santo Domingo y en Santiago. Continuamos en Por Aire, Mar y Tierra. En el mar, en Por Aire, Mar y Tierra. Señores, de vuelta en su espacio Por Aire, Mar y Tierra. Les recordamos visitar el periódico digital elaviador.do. Elaviador.do es un periódico que se actualiza a cada momento con informaciones del mundo del transporte, transporte aéreo, marítimo y terrestre. Ahí usted puede enviar a nuestro correo de porairemalytierra arroba gmail.com cualquier información acerca de estos ejes que nosotros tratamos de la información y se le será publicado. Ya en la sección en el mar, tenemos que República Dominicana con tendencia a registrar mayor ingreso por gasto de turistas. O sea que los turistas están invirtiendo más y tendrán mayores ingresos. La República Dominicana De acuerdo a la información ofrecida por el diario digital Infotour Dominicano, los gastos de viajes de ocio en el país de entrada y domésticos generaron el 92.2% del PIB de viajes y turismo directo en 2017. De acuerdo al Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el gasto en viajes de negocios se espera que crezca en un 5,6% en este año y suba un 4,2% anual para el 2028. El gasto nacional en viajes generó el 24,8% del PIB directo de viajes y turismo en 2017 en comparación con el 75,2% de las exportaciones de visitantes, es decir, el gasto de visitantes extranjeros o los ingresos por turismo internacional. Qué bueno que se esté incrementando estos recursos de los viajes por los gastos de los turistas, pero seguimos sosteniendo que hay que proteger al turista cuando viene al país, hay que cuidar al turista porque si no lo cuidamos y comienzan a afectarse o se afectan por razones de la inseguridad, entonces descenderá la cantidad de personas que pueda venir y entonces nos perjudica la economía que depende tanto de la industria turística, de la industria sin chimenea. Inicia el trabajo, el presidente estuvo en Santiago ayer, inician los trabajos para construir un hotel. Esto fue en La Vega. El presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, realizó el primer palazo para dejar iniciados los trabajos de construcción del proyecto inmobiliario Alta Vista Montaigne Vilex o Montaña, Villa de Montaña. Se trata de un proyecto inmobiliario ubicado en el distrito municipal de Vallacanes en la provincia de La Vega. Es una propuesta en la cual el sector privado, invertirá 2.200 millones, según expresaron sus promotores e inversionistas, que tienen como líder al empresario Franklin Liriano, presidente de Alta Vista Group, que administra el local Alta Vista Restaurante. La obra, que ya está en avance, estaría completa en un plazo de cinco años y la misma se estima ayuda a la creación de 250 puestos de trabajo. La construcción del proyecto cuenta con un hotel de 80 habitaciones, tres edificios de ocho apartamentos y el restaurante, el cual ya funciona como marca del grupo empresarial. funciona y funciona muy bien y funciona con un servicio muy característico, muy particular, es que dan servicio de un helicóptero que lo viene a buscar hasta su destino, hasta Santiago. Claro, está, tiene un costo, pero este restaurante tiene este servicio que un helicóptero, un Bell 206, despega del helipuerto que tiene el restaurante y viene, vamos a decir, si usted se encuentra en Santiago, eso tiene un costo, usted reserva y lo viene y lo buscan hasta Santiago y se lo llevan hacia el restaurante, allá usted consume y luego los regresa. Ahora, esto no es gratuito, esto se paga, este servicio, pero un servicio muy peculiar de este restaurante de Alta Vista y qué bueno que se siga invirtiendo y que se creen plazas de trabajo, eso es lo más importante que puede tener y a este sector empresarial que el Estado lo apoye para que de esta manera se pueda crecer y disminuir la delincuencia. La delincuencia no se combate con policías tirando tiros y matando infelices, no es así que se combate la delincuencia y ustedes han visto los resultados, operativo y operativo y qué va y la delincuencia para adelante. La delincuencia se combate con trabajo, la delincuencia se combate con un mensaje claro de nuestros gobernantes de que nadie robe, aunque aquí en este país se roba demasiado y después no hay medicina en los hospitales, no hay pensiones para los envejecientes, no hay de nada o si hay se la ponen dificilísima a cualquiera, eso hay que irlo superando, y por eso hay que felicitar a estos empresarios Franklin Liriano que tiene la visión de invertir en este proyecto que ya le ha dado bastantes resultados con el restaurante Altavista y el servicio de helicóptero, vamos a esperar que también igual de exitoso sea la parte del hotel y de las villas, vamos a esperar rendió que así sea. Señores, les recordamos que estamos de lunes a viernes en Super 103.1 de 1 a 2 de la tarde, ahí está mi compañero Jesús Díaz, Nelson Liriano, Nelson Lantigua, perdón, y un servidor Pedro Domínguez donde le compartimos las informaciones del mundo del transporte por radio, pero son diferentes los temas que tratamos en las radios, no son los mismos que tratamos en la televisión, son diferentes, son temas diferentes cada día que los tratamos, entonces ahí estamos en Super 103.1 de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde y recordándole visitar el diario digital El Aviador, el periódico digital que le mantiene informado sobre el mundo del transporte. En los próximos días estaremos transmitiendo, si Dios lo permite, tanto el programa de televisión como el programa de radio desde MAO, estamos en la coordinación con la la gerencia de la pista de la compañía de fumigación aérea Funca, la cual vamos a hacer varios programas para pasarlo por Aire Mal y Tierra la televisión desde allá, desde Piloto MAO, también desde las radios, así que no se lo pierdan. Es todo por hoy y por esta semana, gracias por habernos apoyado durante toda esta semana y haber mantenido la sintonía con Por Aire Mal y Tierra. El próximo martes, el lunes, no es laborable, nos volveremos a ver por esta, por su canal Telecontacto, el canal que te alegra la vida. A continuación, no le cambie, estará con ustedes Daniel Fernández en Con el Correcaminos, también hoy le toca a Ed Roder, quien comentará lo de cine, los estrenos que hay desde ayer, jueves, en la Sala de Cine de Santiago. Hasta la próxima entrega, si Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!